hola cómo están en esta ocasión vengo con un vídeo respuesta a este vídeo respuesta es para la pregunta que me hicieron de cómo nosotros podemos agregar lo que sería el bpm en las características de los archivos que tenemos acá por ejemplo vemos que no aparece el bpm de igual forma como me lo mencionaste y me mandaste es la vídeo captura aparece de esta forma pues bien le vas a dar clic sobre esta línea y te van a aparecer todas las características acá de los archivos que tienes ojo hay una que dice diferencia de bpm no es la que nosotros queremos es esta de acá bpm al darle clic vas a ver que tiene un check en todas las características que se le que están en efecto en la pantalla entonces le damos clic sobre bpm y automáticamente aparece de esta forma de esa forma pueden agregar todo lo que sería estas características las que sean necesarias recuerden cuando vamos a mezclar necesitamos tener mente despejada y con y ver con claridad lo que tenemos en la pantalla para llevar a cabo lo que sería una mezcla con éxito o de mejor rendimiento nos vemos en el próximo tutorial y recuerda deja tu comentario para ver si creamos una vídeo o respuesta nos vemos en el próximo tutorial